Ella piensa Que es normal poder perder la fe Tiene instinto animal Sabe retroceder Ya conoce su disfraz Lo ha hecho más de una vez Cuenta con su libertad Mi debilidad Y es que yo Ya no sé ni lo que soy Voy Ya no sé ni a dónde voy Aquí estoy Desgarrándome por vos Al mirar O hacia otra dirección Así es mejor Ya conoce mi dolor Lo ha hecho más de una vez El tiempo corre para atrás Frasea el desvariar Princesa preciosa Reina de las hadas No eres No eres otra cosa Que un sueño para mí Y es que yo Ya no sé ni lo que soy Hoy Hoy Ya no sé ni a dónde voy Aquí estoy Desgarrándome por vos Desgarrándome por vos Al mirar Y hacia otra dirección Y así es mejor Y así es mejor Y ahora que terminará La faceta de cantante Sigue la de presentador Bienvenidos a la entrega 16 De los premios subterráneos En Colombia 16 años acá Muchos de esos en este lugar Eso space Que a propósito No he visto a Arce ¿Dónde está ese man?